Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizarte con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Antes de continuar quiero deciros que abajo tenéis el botón suscribirse para que os suscribáis al canal, el botón unirse que son 1.99 al mes y la verdad es que ayudáis mucho a que sigamos pudiendo ayudar a buenas causas. Bueno os vengo a enseñar como hago un tres en raya muy facilito, los hago para donar y también bueno pues si queréis hacer algún tres en raya para vuestros hijos que esté pues con las ilustraciones que vosotros queráis. Lo único que hago es imprimir una lámina tamaño A4 en la que tengo estas plantillas y debajo pongo el diseño que yo quiera. En este caso estas van para las asociaciones pero podéis poner lo que os digo, el diseño que queráis. Todas estas láminas las encontraréis en mi tiendita de Ko-Fi para el que quiera cogerlas por un módico precio y quiera imprimirlas. En cada papel DIN A4 entran cuatro láminas de este tamaño para hacer tres en raya que es como tamaño viaje pero podéis hacerlo también del tamaño que queráis si queréis imprimirlo más grande. Lo que pasa que a mí como que más grande ya me parece un poco armatoste. Después lo que hago es simplemente meterlo en un plástico de plastificar pero otra opción también muy viable es pegarlo sobre cartón contracolado ¿vale? Y de esta manera ya se queda bastante bastante duro y lo podéis luego forrar con papel de forro de libro si es que no queréis que se estropee rápido. Porque al fin y al cabo del uso pues se acaban estropeando. Pero a mí me parece una herramienta muy guay para poder jugar con los peques en el cole por ejemplo si sois profes podéis hacer uno incluso para cada mesa o uno para cada dos alumnos. Y así de esta manera pues también van desarrollando la lógica, la inteligencia y ese tipo de cosas. Una vez que ya lo tengo en las fundas de plastificar yo lo que hago es pasarlo por la plastificadora. Pero lo que os decía que podéis hacerlo perfectamente sobre cartón de contracolado para que se quede más duro y no solo el plastificado. Inclusive se podría dejar con un pequeño margencito en la parte de arriba o en la parte de abajo o en el lateral de estos tres en raya. Y unificarlo a otros juegos, ponerle un guayro y que haga hacer un libro de actividades. Una vez que lo tengo plastificado lo que hago es recortarlo. Dejo un poquito un margen por cada lado en la zona del plástico para que no se despegue con facilidad. Ya que va a ser manipulado al final por niños aunque también puede ser manipulado por adultos. Y lo único que hago es que una vez que lo tengo ya recortado cojo goma eva o cartulinas. Podéis elegir cualquiera de las dos cosas o tapones de este tamaño en el agujero. Pero yo de normal cojo tres cortes en goma eva y los hago por ejemplo en dos colores distintos. Imaginaros tres corazones azules, tres corazones verdes. Y con eso ya pueden empezar a jugar. Suelo meter casi siempre alguna pieza más por si se pierde en las piezas de goma eva que puedan tenerlas del mismo color. Incluso podríamos meter otras tres piezas de otros colores por si a alguien le gusta más otro color simplemente. Quien dice corazones dice gatitos, estrellas, lo que tengáis por casa de mini troqueladoras. Que la verdad es que quedan bastante bien. Una vez que ya está terminado mi tres en raya lo que os digo lo que hago son las piezas que son muy 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 sencillitas de hacer. Y por último embolso junto el tres en raya a las piezas que he recortado. Y así cada tres en raya lleva sus piezas. Y en mi caso yo lo hago antes lo hacía para el cole con mis peques. Y ahora lo hago para donar a las asociaciones. Pero para hacerlo con mis peques por ejemplo también solía utilizar los números. El uno, el dos y el tres. De esta manera tenían que colocar las piezas en ese orden. Poniendo primero la pieza número uno, luego la pieza número dos y luego la pieza número tres. Y aprender así los números. Así que se pueden adaptar de muchísimas maneras para que puedan jugar todo el mundo. No sé si habéis visto por el canal si habrá salido ya que hice la adaptación de un álbum de cromos para discapacidad visual. Y os digo que este tipo de proyecto también se puede adaptar. ¿Por qué? Porque existen un tipo de pinturas que son pinturas 3D. Ya sean los nubos de luz o pinturas tridimensionales. En las que tú puedes coger y bordear las formas del tres en raya por ejemplo. Y de esta manera ya les salgamos dando relieve para poder adaptarlo. Con lo cual bueno pues espero que os sirvan todas estas ideas. Y que os guste el pensar que por muy poco dinero porque una plásticos de plastificar, una plastificadora y al final unas plantillas que puedes imprimir tantas veces como quieras. Podemos hacer bastantes juegos a la hora de trabajar con nuestros alumnos en el cole. También para dar a las asociaciones y que puedan pues regalar en el caso de asociaciones infantiles pues está muy guay para que puedan dárselo a los peques. Y en asociaciones para protectoras de animales y cosas así para que los puedan vender como algo muy baratito porque por un euro lo pueden vender. Y es un euro que están recaudando para su causa. Así que nada simplemente os quería enseñar esta opción para utilizar. Os quería también enseñar el tres en raya que he diseñado con las manos juntas. Que me parecen ideales para poder utilizar. Ya que bueno pues juntos siempre somos mejor. Juntos siempre somos más fuertes. Y nada que espero que os haya gustado la idea. Y nos vamos a ver en un próximo vídeo. Os voy a ir dejando pues como voy a ir terminando esto y luego como queda que es pues eso muy sencillito. Hey pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mi. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales. El grupo de facebook actualízate, instagram, twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades. Y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.